Pues buenas a todos, soy Traxiumset, bienvenidos al primer tutorial de varios que vamos a hacer para empezar a jugar a Imperator Rome. En el vídeo de hoy nos vamos a centrar en poner tu país a punto, todo lo que tienes que hacer un poquito antes de darle a empezar la partida, antes de darle al espacio y que empiece a fluir el tiempo y comenzar así tu partida en Imperator Rome. En primer lugar quiero hacer una recomendación breve de países y daros a elegir entre dos países que creo que son las mejores opciones para empezar a jugar tu partida en Imperator Rome. Y es que Imperator Rome consiste en varios tipos de gobierno que son las tribus, bueno son básicamente tres, las tribus, las repúblicas y las monarquías. Hay distintos subtipos pero en eso no vamos a entrar ahora mismo. Para que os hagáis un poco idea, el recomendable, el más sencillo de empezar bajo mi punto de vista son básicamente las monarquías porque las distintas mecánicas de gestión que tienen son menos densas o hay menos mecánicas con las que lidiar que con otros tipos de gobierno como pasan con las repúblicas y con las tribus. En este caso hay varias monarquías interesantes pero yo les acabaría recomendando por cómo están al principio de la partida tanto Macedonia como Egipto. Creo que son países muy muy recomendables por su situación inicial. Tienen muchos países vecinos débiles. En el caso de Egipto su mayor rival que es el Reino Antigónida va a ser destruido al poco tiempo de empezar la partida por todos los rivales que tiene, todos los diadocos básicamente le van a atacar. Y lo mismo pasa con Macedonia, es un país súper fuerte al comienzo de la partida y es el que vamos a escoger un poquito para enseñaros un poquito las cosas que tenéis que hacer antes de darle al play en vuestra partida. ¿Vale? En primer lugar, una de las cosas más importantes son los personajes desleales. Estos tíos son los que os pueden liar la partida, son los que pueden coger vuestro país y mandarlo a la porra. Entonces en general lo que es tener gente desleal en tu país hay distintas formas de convertir a un personaje en leal. Por ejemplo, hacer amistad con él, darle carta blanca, sobornarle... Aunque parezca que hay varios maluses, o sea que pasan cosas malas cuando le das algunos de estos botones. Algo muy bueno que tiene Imperator Rome es que muchas de las cosas que en principio son malas, como por ejemplo la tiranía, también acaba trayendo cosas positivas. Así que dadle sin ningún tipo de miedo a estos botones. Haré algún vídeo también explicando cómo lidiar mejor con los personajes desleales, pero bueno, no os preocupéis demasiado por ello al principio de la partida, ¿vale? Es un problema que os puede llegar conforme va avanzando la partida. En segundo lugar, algo que tenéis que revisar también nada más empezar la partida son las ideas que escogéis con vuestro país. Según con el país con el que estéis jugando os van a recomendar coger distintas ideas. Si hacemos clic vamos a ver que nos piden en este país para obtener un bonus nos pide lo siguiente. Una idea militar y dos ideas de oratoria. En mi opinión y experiencia no es del todo recomendable, al menos al principio de la partida, que escojáis las ideas que os marcan. En mi opinión lo que tenéis que hacer es coger las ideas que más se adapten a lo que necesitáis en la partida. Por ejemplo, aquí no nos recomienda ninguna idea cívica, pero aquí hay algo muy positivo que es una que nos reduce el coste de la construcción en un 15%. Entonces esta la voy a coger y voy a coger lo que me interese. Por ejemplo, más ingresos por comercio. Me interesa también, quiero ganar dinero, estoy al principio de la partida. ¿Qué me puede interesar también? Vamos a ver, pues la moral de las tropas. Pues la moral de las tropas concretamente sí que la podríamos coger de militar, ¿no? Nos faltarían dos ideas de oratoria, pero bueno, como digo, las ideas de oratoria al principio pues para mí no tienen ningún interés. Entonces no las cojo, las podéis coger si os interesa, pero este bonus no está importante, no os fijéis en ello en exceso, ¿vale? En fin, tercera pestaña, no hay mucho que mirar aquí, aquí tenemos tanto nuestro gobernante como su consorte, como su hijo y un poco cómo está la posición de las consortes, no hay que prestarle demasiada atención. Ingresos. En principio te interesa ganar todo el dinero que puedas. En caso de estar en una zona principalmente terrestre y según lo que vayas a hacer puedes alterar un poco los ingresos de las tropas. En general yo el de las tropas no lo bajaría, el de la flota creo que sí que es bastante bajable. Bajar el dinero de los fuertes está bien y los salarios tampoco los quieres alterar en exceso. Vamos a tratar de ganar principalmente dinero por comercio al principio de la partida y por impuestos. Luego haremos también un vídeo explicando cómo sacar más dinero, pero bueno, esto en general tampoco lo tocaría mucho al principio de la partida salvo que busques cosas en concreto, ¿no? Si tienes más serios pues puedes subirles esto, extorsionarlos, ¿no? Que tampoco pasa mucho por hacerles daño, así que no os preocupéis en exceso por ello. Siguiente, deidades. Hay deidades más o menos fuertes según los países con los que estéis jugando. Por ejemplo, en el caso helénico, que estamos jugando con un país de fe helénica, podemos tener a Hermes, que es una deidad muy muy buena, pero también podemos tener a Hades, ¿no? Hades me parece una de las mejores deidades del juego, así que os recomiendo bastante ponerla al comienzo de la partida. Fijaros, nos da menos coste de construcción y si la activamos nos va a dar más impuestos, que es algo que queremos. Y básicamente tú lo que haces con las deidades es tener un bonus permanente siempre y tratar de activar uno que te interese. Por ejemplo, salios mensuales de los personajes 8%, pues esto nos va a dar más dinero indirectamente, así que vamos a activar esta misma. En siguiente lugar, la cultura. La cultura es algo que vas a ir lidiando con ello conforme te expandas, así que tampoco hay mucho que tocar aquí de momento, pero para que os hagáis una idea, tú lo que vas a querer hacer con las poblaciones de un país cuando lo conquistes es o bien integrarlas y que pasen a ser parte de tu país o bien asimilarlas, es decir, convertirlos a la cultura principal de tu país. Hablaremos de esto en otro vídeo, ¿vale? En siguiente lugar, el comercio. Esto es algo bastante importante de lidiar también, ¿vale? Básicamente, en cada una de tus regiones hay distintas posibilidades de interactuar con comercio, ¿vale? Y también hay distintas formas de ampliar las rutas comerciales. En este caso no estamos pasando rutas comerciales. Lo que os recomiendo al principio de la partida, como digo, quieres generar ingresos rápidamente, es tratar de obtener aquellos bienes comerciales que más dinero te den. Conforme avance la partida vamos a querer buscar ciertos bienes comerciales por ciertas razones. De esto vamos a hablar también en otro vídeo, pero para que os hagáis idea, por ejemplo, si queremos integrar a un vasallo que sea muy caro, podemos traer ciertos bienes comerciales para acelerar esa velocidad de integración, por ejemplo. Así que en general mi recomendación es que llenéis todas las rutas comerciales que tengáis con los bienes comerciales más caros que podéis obtener al principio de la partida, ¿vale? Bien, vamos con el comercio, ¿vale? Está tratado. También podéis activar este botón, yo creo que es bastante recomendable, que es aceptar todo el comercio. ¿Por qué es recomendable este botón? Porque vas a aceptar automáticamente todas las propuestas comerciales que te esté ofreciendo la inteligencia artificial sin perder ningún bonus en tu capital. Y la inteligencia artificial te manda muchas ofertas y reducirte todas esas notificaciones es muy bueno, aparte de que vas a estar continuamente obteniendo dinero sin necesidad. Otro punto muy positivo también es que tus gobernantes en las regiones que no sean tu capital van a tratar también de obtener siempre los mayores ingresos posibles, así que no te tienes que preocupar por ellas, ¿vale? En siguiente lugar, tanto las levas como las legiones, creo que hay poco que tratar aquí. Puedes interactuar con ellas de alguna manera, ampliando las levas y ampliando tu objetivo principal, pero en principio al comienzo la partida tienes tropas suficientes para ganar a cualquiera con estos países que os estoy recomendando, así que no hay demasiado problema al respecto. Mercenarios es algo que hay que abusar de ellos en Imperator Rome, algo que os tenéis que hacer idea es que los mercenarios es algo de lo que vamos a abusar, son tropas muy recomendables de utilizar, lo reclutamos y básicamente, aunque nos estén costando bastante dinero al mes, en este caso veis que estos nos cuestan 6 de oro al mes, algo así que es bastante al principio de la partida, lo que vamos a hacer es estamparlos contra las tropas enemigas, queremos que las debiliten, queremos que cojan un fuerte enemigo y asaltarlo, ¿vale? Para debilitar a estos mercenarios queremos que nos hagan el trabajo sucio. En Imperator Rome los mercenarios son básicamente carnaza, o sea, tú los coges, los pagas y los tiras de forma suicida y esto no es coña contra otros países. De ese modo, al debilitarse los ejércitos de los mercenarios van a ser más baratos de mantener también y vas a poder contratar más mercenarios y tener más tropas, ¿vale? Como todos los juegos de Paradox en general, Imperator Rome es un juego que va de hacer dinero, en primer lugar tienes que hacer mucho dinero y en segundo lugar tienes que conquistar con ese dinero para hacer más dinero y continuar el ciclo de hacer dinero. Lo iremos viendo esto más tranquilamente en futuros vídeos también, ¿vale? Mercenarios explicados. La diplomacia. La diplomacia no hay mucho que tratar de momento, básicamente algo que quieres conocer es que existe la posibilidad de cambiar tu estancia diplomática de forma internacional. En general yo os recomendaría la mercantil al comienzo de la partida porque vais a obtener más dinero, pero desde luego si estáis dispuestos a conquistar a lo bestia, a la belicosa, si tenéis vasallos, la subyugante y por supuesto si tenéis que bajar la expansión agresiva, la apaciguadora. Las tecnologías han cambiado sobremanera. A nivel militar os recomendaría que busquéis aquellas tecnologías que os mejoren vuestras tropas. Si nos vamos a nuestras tropas, por ejemplo, podemos ver que utilizamos un poquito de todo, pero bueno, si nos vamos a nuestras levas vemos que hay una clara presencia de infantería pesada y de caballería pesada, que son de las mejores tropas del juego. Así que algo muy recomendable que puedes hacer con la tecnología es buscar, por ejemplo, infantería pesada. Bueno, no está apareciendo, pero aquí por ejemplo hay disciplina en la infantería pesada, así que lo que podemos hacer es intentar sacar estas tecnologías que nos mejoren la infantería pesada cuanto antes. Creo que es algo muy muy recomendable y que con ellas tus tropas van a ser mejores. Entonces esto es algo bastante recomendable que hacer con la tecnología militar, con la tecnología cívica lo que os recomiendo es sacar todos los bonus de impuestos que podáis. Al principio de la partida dan un montón de dinero, así que mira, sacamos aquí un montón de bonus de impuestos, que está muy bien. En temas de oratoria tú lo que quieres es llevarte bien, o sea, tener bonus diplomáticos internacionales al principio, así que cosas como una reputación diplomática al principio es brutal. También está muy bien ganar pues menos coste de, o sea, generar más influencia política, esto de los heraldos está muy bien. Y en temas religiosos tú lo que quieres es lidiar mejor con las religiones extranjeras con las que estás conquistando. Así que cosas como la región abierta está muy bien, los arúspices, el tema de las facultades teológicas para generar más puntos de investigación está bien también, así que estas son algunas recomendaciones que podéis tener en cuenta para el comienzo de vuestras partidas. En tema de personajes, algo que os quiero recomendar que es bastante interesante e importante es que si tú a una familia, vale, vamos a ver aquí las familias, en este caso tenemos cuatro familias, si tú a una familia le otorgas el doble de los cargos que te están pidiendo, en este caso a todas las familias nos piden dos cargos, si a una le pides le das dos cargos más, es decir, en el caso de que sean dos cargos le estás dando cuatro, en el caso de que sean tres cargos le estás dando seis, esa familia va a estar satisfecha. Y esa familia, toda esa familia va a tener un bonus de lealtad contigo, le vas a caer mejor. Así que en este caso, por ejemplo, la familia Eliomith, si yo le diera un cargo extra, por ejemplo, vamos a dar aquí el título de Epistrategos, queremos darle un Eliomithith, aquí está, vale, ya nos vamos a ellos, vamos a ver que en su lealtad, vale, tienen el bonus de familia agradecida, como estáis viendo ahí, y tienen 15 más de lealtad, esto es súper importante en Imperator Rome, vale, tener las familias con este bonus para que no se enfaden contigo. Finalmente, misiones, esto ya es un poco de vuestro gusto, este es un poco el camino que queréis hacer para vuestra partida. En general, mi recomendación es siempre conquistar y luego desarrollar, es decir, que optéis siempre por las misiones de conquista, no sé cuál sería en este caso. Ves, esta por ejemplo nos habla de embellecer nuestra capital en pelea, aumentar el suministro y desarrollar la minería. No vamos a optar por esta misión al principio, queremos optar por el legado de Antipatros y tratar de conquistar, vale, al comienzo de la partida la IA no es muy fuerte y estás en momentos muy buenos para conquistar, luego empezarán a hacerse alianzas grandes o yo que sé, si estarás incluso en una situación peor para atacar. Y eso es todo por este primer vídeo, en el siguiente intentaremos tratar otros temas como la economía o la guerra, espero que sea de utilidad. Nos vemos en el siguiente, chao, chao.